¿Tú crees que el ministro de Agricultura en el Consejo de Ministros de esta mañana o de ayer o de cuando coño es el Consejo de Ministros le habrá dicho al perro Sánchez, perro, 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 ¿has visto el vídeo de Alma Torres? ¿Has visto el vídeo de la sartén y el perro lo habrá dicho, por supuesto?